Hoy quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios ¡Eso es tu Hijo de Dios! Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más, te amo Te amo más que a mi vida Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo, te amo, te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo, te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Iglesia levanta tus manos, levanta tu voz Y por 30 segundos más Levanta tu adoración y deja saber cuánto le amas Oh Señor respondemos a tu amor en la cruz del Calvario Respondemos a tu amor Vamos Iglesia, 30 segundos, adórale Te amo, te amo, te amo, te amo Solo tú eres digno de toda adoración Nuestro corazón es tuyo Te amamos Respondemos a tu amor Y en este lugar de tu presencia Vamos Iglesia, vamos Última vez con toda tu fuerza Como dice, te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Si yo te amo, te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Espíritu Santo Haz tu voz Haz tu obra Abrázanos con tu amor No importa lo que estés pasando Deja que su amor te abrace Su amor lo sana todo Su amor, su amor Tú eres grande Tu amor nos refugia No importa lo que estés pasando No importa lo que estés pasando Gracias.